Seguimos con los muchachos que solo andamos tres y el camarógrafo que nos anda aquí grabando Aquí es un cancho, un cancho, un cangrejo, un cangrejo Un cangrejo que está bien escasado Está mudadito Está bien mudadito Qué suerte a la mía muchacha Por eso no se mueve porque está mudadito Cabe de mirar No lo creo, estoy soñándonos Están bien ricos Ay, pero usted no me lo voy a llevar No, ese hay que dejarlo ir porque está mudadito Por eso lo agarró y está fácil Fácil, jefe No, ni lo agarro Un gusar, un pelacrán quería agarrar No es que le di puro camarón Pero os lo quería agarrar Dímelo, lo voy a dejar ahí Déjalo ahí No, allí no Un otro Espere Así que esperad que nos sigan viendo en este video Le he regalado Que dejen su laia ahí Yo le dije a David, ahí crees que no hay un camarón Le dije, bien, ya voy a ver Camarón no dijo que Andrés no Así que lo encontró La Yami Pero no sabía que era San Diego tampoco Ni yo tampoco Ni yo también Aquí lo voy a meter Ya me dejamos de ir ya aquí Si Yo como de esas cosas de tiendas que están a ver Ya no sabía Me fui ver los Los míos allá en Los 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 Aquí lo voy a dejar ir, vellam. Llamen. Porque tan poco nunca va a venir a casarle. Llamen. Es lo que nos toca a veces. Aquí ve. Ahí. Aquí nos acabamos como jamás. Buenas pasillas. Ah, qué raro. Es bien raro. Sí. No eres muy bien. No eres muy bien. No eres muy bien. Oh, bueno... Vamos a probar Chacalim. Ah, pues... Es la mano claro, ves que hay algo. Qué hay. Es esta cara, ya era en línea. Ay, me imagino como va a morder. Es suave, chula, era así. Yush. Pichas. Digo que me quedó el palo en las cámaras. Te digo que quedó el palo en las cámaras. Ya tienen estas cosas difíciles. Si anduviera a Juan, yo le digo que habrá dejado de no saber cuántas y que te está diciendo. Nosotros mismos. ¿Qué? Me dieron los cachetes. Me dejó descomerteros. ¿La princesa? No entiendo, venimos aquí. Mira, pues ya, como aquí estaba, está bien caliente. Está bien caliente. Me quebró. Me quebró mi cara. Los cachetes. Me dejó los cachetes en la piedra. Me dejó los cachetes en la piedra. Me dejó los cachetes en la piedra. Y cuando el cepillo cayó ahí está buena piedra. Cállese, cállese, cállese. ¿Qué hay ahí? Ah, muy bien. No, hay poquita ahí. Y ponemos como silencio. Porque va a salir huyendo el agua. Hay un cachetes. ¡No te puedo bajar, no te voy! Oye, ahí está otro chacalín, ya. Ahí otro. ¿Chacalín? Sí, cameron cogido, cameron cogido. No, Dios. Aquí está ahí. ¡Suscríbete! 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 ¡No me tocó mojaras! Hoy punden mojaras ¿n Almorras? Miren Si iner Shaaber Si voy a meditar con los que han mudado de un camarón. Hay mudada de un camarón, hay posibilidad de que haya uno por aquí. Ah, pero bien chiquito lo que pasa aquí. Bien chiquito lo que pasa ahí. Pero ¿dónde estarás? A ver. Yo digo que puede estar aquí en el agua. Digo yo. ¿Qué puede ser? Bueno, como nosotros somos expertos para eso ya lo vamos a encontrar. Es hambre caro. No jugué tan caro. El pobre camarógrafo quería llegar. Yo me traía la mano. No me hagas. Ponme. No me hagas. No me hagas. No me hagas. No me hagas. Pero, 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 pero... jaja dale a Dios dale a Paseo el pobre camarógrafo quería le apuntar a alguien y nosotros levantándole aquí cojo lo dejábamos pero aquí levantábamos nada más ay, ay me voy un bollo aquí no hay nada con los aguas tiene ni yo me lo puedo No, pero no, usted. Me doble el pie. No, pero usted fue especial. Yo no puedo dar de pie. Pero, pero, pero. ¿A mí me da por qué me pierda? ¿Qué es lo que se hace? ¡Rótalo ya! ¡Nada ya! ¿A mí todo lo que se levanta de la pierna ya leí? ¡Nada ya! 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 ¿Qué tal? ¡Los sandales! Supuestamente le había tirado un... ¿Para que me iban a mojar? ¿En los sacos? ¿Supuestamente? Supuestamente. Supo grande. Se suponía que es el chaval. Sí, el chaval. Ah, déjame. Ah, déjame. ¿Qué tal? Ah, déjame. ¡Nada ya! ¡Nada ya! ¡Nada ya! ¡Nada ya! Vita, venga, levante mis pasteles. ¡Ah, vaya! La vamos a ir a levantar para ver si se encuentre. ¡Vamos a ir a levantar para ver si se encuentre en el jardín. ¡Vamos a ir a levantar! ¡Ay! ¡Está volado ahí! ¡Visate! ¡Voy! ¡Vamos a ir a levantar para ver si se encuentre en el jardín y se encuentre en el jardín y se encuentre en el jardín y se encuentre en el jardín. ¡Mira! Es que se encuentre en el jardín y se encuentre en el jardín y se encuentre en el jardín y se encuentre en la jardín y se encuentre en vaina. ¡Y se encuentre en puedan ir a continuar! Para llegar más rápido o no? ¡Los patillas en volcón! ¡Los patillas en volcón! ¡Los patillas en volcón! Es que sí está bueno de venir en la noche, ¿no? La noche sí se agarran más en la noche, claro. La noche sí se agarran más en la noche. La noche sí se agarran más en la noche. La noche sí se agarran más en la noche. La noche sí se agarran más en la noche. La noche sí se agarran más en la noche. La noche sí se agarran más en la noche. La noche sí se agarran más en la noche. La noche sí se agarran más en la noche. La noche sí se agarran más en la noche. La noche sí se agarran más en la noche. La noche sí se agarran más en la noche. La noche sí se agarran más en la noche. La noche sí se agarran más en la noche. La noche sí se agarran más en la noche. La noche sí se agarran más en la noche sí se agarran más en la noche. La noche sí se agarran más en la noche sí se agarran más en la noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!